Remanso de Amor Y hay consuelo Pierna vigilia que llena de paz En santo aliento Para que el corso le lleve a su ungido Almas que claman cual ave es unido Se abren los cielos y corre el velo Del santo encuentro Almas que suben al podio Del bardo cual oleo Incoloras más Ella las guía y consuela En lo intemporal Y entre la brisla y la escarcha Siguen airosas su marcha Y de repente llega el viviente varón Jesús el salvador Remanso de Amor Paro de luz Sierva de Dios Manto del pueblo Y hay consuelo Pierna vigilia que llena de paz En santo aliento Para que el corso le lleve a su ungido Almas que claman cual ave es unido Se abren los cielos Y con el velo Del santo encuentro Indescriptible el momento Del santo reencuentro Allá en nuestra casa Los querubines Los querubines Corean Ignos y alabanza Y entre la paz Y la luz Habla con ellas Jesús Y en los arcanos Buscan su plano Las almas Donde van a morar Remanso de Amor Paro de luz Sierva de Dios Manto del pueblo Guía y consuelo Pierna vigilia que llena de paz En santo aliento Para que el corso le lleve a su ungido Almas que claman cual ave es unido Se abren los cielos Y corre el velo Del santo encuentro Remanso de Amor Paro de luz Sierva de Dios Manto del pueblo Guía y consuelo Pierna vigilia que llena de paz El santo aliento Para que el gozo le lleve a su ungido Almas que claman cual ave es unido Se abren los cielos Y corre el velo Del santo encuentro Que el gozo le lleve a su ungido Que el gozo le lleve a su ungido El santo aliento Que el gozo le lleve a su ungido El santo aliento El santo aliento El santo aliento